El Corazón de Tepito Me tienen intrigada, me intimidas, ¿qué hago? Y si das un paso, me pones a llorar Y si caminas más, al suelo voy a dar No me mires con esos ojos, me deslumbras, me derombas No me mires con esos ojos, te lo doy todo, ni modo No me mires con esos ojos, me derrites, me transmites La defensa del sol y de su resplandor Se ve opacado a tu lado Se escuchó una melodía Y el canto de esa niña Burbujea la sangre Que corre por mis venas Y apenas si me des, me tumbas el impacto Te echas a reír, me da un paro cardíaco No me mires con esos ojos, me deslumbras, me derombas No me mires con esos ojos, te lo doy todo, ni modo No me mires con esos ojos, me derrites, me transmites La defensa del sol y de su resplandor Se ve opacado a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cumbia Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo